Vamos a iniciar con noticias en el Ecuador, nuevas disputas entre instituciones del Estado ecuatoriano. En esta ocasión la Fiscalía General está denunciando que el Consejo de la Judicatura busca suspender del cargo a su titular, la fiscal Diana Salazar, con un informe elaborado de forma maliciosa según la Fiscalía y sin sustento jurídico. Así lo informó la entidad a través de sus redes sociales. La Judicatura analiza una denuncia de carácter disciplinario en contra de la Fiscal General del Estado. Según la denuncia en el concurso convocado para elegir a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar presentó documentos no correspondientes a la producción académica y varios textos habrían sido plagiados. En horas de la noche de ayer el presidente del Consejo de la Judicatura convocó a una sesión del Pleno para tratar este asunto. Sin embargo, no hubo el quórum necesario para poder reunirse. Solo estuvieron el presidente de esa entidad, William Teran, y el vocal Fausto Murillo, quien anticipó estar en desacuerdo, por lo cual no se llegó a ningún tipo de sanción. Ahí tienen ustedes el tuit de Diana Salazar, la fiscal general ecuatoriana, en donde presenta sus argumentos al respecto de esto. También fue muy contundente en sus declaraciones. En la parte final, como ustedes leen, señala, ya expliqué para qué actuaré con toda la contundencia en el caso de que se violentara lo que establece la Constitución, y también las leyes adscritas al control de la máxima representante de la Fiscalía. Y a la par, este 30 de mayo, el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Anmer Vera, dijo que convoca a la fiscal Salazar a una audiencia pública con la finalidad de que responda por un presunto plagio de su tesis universitaria. Esto en base a dos solicitudes de colectivos ciudadanos. Una de las organizaciones que pide esta comparecencia es Acción Jurídica Popular. Está representada por Priscila Schettini. Ella también es esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrion, sentenciado por un caso de abuso sexual. Si se ha cometido un plagio, lo que fuese que se investigue. Y si fue así, el primer acto de decencia es renunciar. Así adelantó Vera, incluso el mismo se solidarizó con los civiles y funcionarios públicos cuyas viviendas han sido allanadas como parte de procesos de investigación encabezados por la Fiscalía. La audiencia será este próximo viernes 2 de junio a partir de las 10 horas en Quito. General del Estado para el día viernes a las 10 de la mañana. A que comparezca son dos solicitudes, una realizada por el colectivo Acción Jurídica Popular y otra por otro colectivo ciudadano representado por el doctor Benavides. Entonces, esta comparecencia está fijada para el día viernes a las 10 de la mañana. Bien, quiero invitar en este momento a nuestra primera entrevista justamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Alemberg Vera, para conversar al respecto de esta decisión tomada referente a la investigación de la tesis de la Fiscal General Diana Salazar. Gracias, presidente, por su presencia con la audiencia latinoamericana. Empezarle consultando en qué se ampara, en qué parte de la ley se señala que el Consejo de Participación Ciudadana puede proceder de esta forma y llamar a comparecer a la fiscal sobre un caso de estos. Sí, muchísimas gracias, un abrazo a todas las personas que nos ven y sobre todo una solicitud de mantenerse atentos con lo que ocurre en el país, que la Fiscalía pretende allanar y todas las instituciones públicas pues que simplemente intentan realizar su actividad. La Constitución es clara, el primer gran fiscalizador del primer público es el pueblo del Ecuador. Y de ahí la ley orgánica de participación ciudadana establece y la ley de participación mecanismos por los cuales cualquier ciudadano puede activar la comparecencia de cualquier autoridad del país, sea cualquier funcionario público, respecto a cualquier asunto de interés nacional. Nosotros como Consejo no llamamos formalmente o de oficio a nadie, sino que es la ciudadanía que se activa para solicitar la comparecencia de las autoridades. ¿Cómo funciona esto? Entendemos que es el artículo 72 de la ley orgánica de participación ciudadana, pero cualquier ciudadano denuncia una cosa y ustedes pasan por un filtro, es decir, comprueban que haya algún tipo de sustento para poder traer a la autoridad. Sí, hay dos tipos de mecanismos y aquí creo que lo confunde un poco la Fiscalía General del Estado. Hay unos que son denuncias, que es para casos de violaciones a derechos de participación, y en este caso son audiencias públicas, que se solicita para esclarecer situaciones de hecho o de derecho con la entidad a la cual se solicita. Entonces no es que se va a investigar el plagio de nadie, porque finalmente eso obedece a otras instancias del Estado, de la Fiscalía, juzgados a derecho administrativo, las propias universidades que podrían o no quitar el título. Lo que sí es absurdo, y esto es importante que se sepa en el exterior, que en este momento la Fiscalía a cualquier persona que pretende decirle cualquier cosa, amenaza con meterlos presos o con allanar las casas, su pretexto supuestamente de que no hay competencia de las otras fusiones, como está disuelta la Asamblea Nacional, su pretexto de que no hay competencia de otras fusiones, o en su defecto, su pretexto de que se viola una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Por supuesto, nos iniciaron el día lunes, 15 de mayo, recién entramos en funciones, ya los tres días nos iniciaron indagación previa en contra de los siete consejeros y todos los días estamos recibiendo un acoso permanente. Envían patrulleros, se quedan abajo de las instalaciones y nos dicen que nos van a allanar. Supuestamente que van a allanar, que en cualquier momento llegan, igual en los domicilios, igual en los hoteles, igual en los lugares de residencia de las personas que laboran. Lo que sí está claro, presidente, es que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene capacidad de destituir a ningún funcionario. Por supuesto, eso es más que evidente. Sin embargo, aquí hay otra situación que eso lo tienen que comprender toda la ciudadanía. Es como que a un niño lo cojan copiando en una escuela y sobretexto de eso quieren cerrar la escuela, quieren meter preso a los profesores. Lo lógico y lo normal es que si ella, la Fiscalía, en verdad, ha cometido un plagio o no, que debe resolverse ante las autoridades, no puede utilizar a la Fiscalía para quienes la van a juzgar, quienes van a investigar este acto. Existe o no, con el sobretexto de amenazar con prisión preventiva a todo el mundo y con allanamiento a las casas. Eso es lo que vive el Ecuador el día de hoy. Entendemos que una de las organizaciones y colectivos sociales que está impulsando esto es Acción Jurídica Popular, que está liderada por la esposa del exdefensor del pueblo. Recordemos que fue la fiscal la que encabezó una causa jurídica que terminó llevándolo a la cárcel por un caso de violación. ¿Esto no podría ser asumido como un caso de represaria de este colectivo por lo acontecido alrededor del exdefensor del pueblo? Mire, eso, en primer lugar, no tiene nada que ver porque no es solo un colectivo. Hay varios colectivos, universidades y miembros de la sociedad civil y administrativa que se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es el problema? La ciudadanía que quiere acceder a los registros públicos automáticamente le envían a la Fiscalía, a la Policía encima. De hecho, a nosotros mismos, solo por haber entregado la información, que es pública además, pero por haberla certificado, se nos abrió esta indagación. De ahí lo que respecta específicamente al proceso que usted hace mención. Primero, no es violación. Y segundo, es un proceso que claramente ya ha sido cualificado como una persecución política. Hay que recordar que el exdefensor del pueblo firmó o suscribió o entregó un informe de meduría que determinaba delitos de lesa humanidad respecto de otros exmiembros de los gobiernos anteriores. Entonces, simplemente, ese proceso que ha sido calificado ya a nivel internacional, sobre todo como una clara persecución política, no tiene nada que ver con este proceso. Ya que existen otros actores también que se han generado denuncias, han generado solicitud de medurías. De hecho, este viernes, a la que usted hace referencia, son dos colectivos que solicitaron ser escuchados respecto al supuesto plagio de las tesis o de las actas de grado. Concluyo muy rápidamente, presidente, en el caso de que se llegase a aprobar un plagio en la tesis de la fiscal general, ¿qué organismo será el encargado de proceder con la destitución de la funcionaria? Mire, ahí en primer lugar, yo lo que lo sostengo, cualquier acto de corrupción de esa naturaleza no puede devenir de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Es un contrasentido. Y de ahí serán las autoridades administrativas correspondientes las que deben tomar cartas en el asunto. La Contraloría. Y sí, claro, nosotros no podemos formalmente, pero Contraloría, Procuraduría, la propia Corte Constitucional, las propias universidades, los consejos universitarios, ¿verdad? Y ellos sí después nos pueden activar a nosotros para generar cualquier actuación dentro de nuestras competencias. Gracias, presidente. El Consejo de Participación Ciudadana, Alemberg Vera, hablándonos en vivo y en directo sobre esta polémica situación que está generándose alrededor de la Fiscal General. Estaremos atentos sobre esta audiencia del próximo día viernes y, por supuesto, para esclarecer el tema de este supuesto plagio de una tesis por parte de la máxima autoridad de la Fiscalía. Gracias, buenas tardes, un abrazo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un abrazo a todos.